Música Se han acordado muchísimo de mi Muchos llamados, muchos saludos Se han acordado Y bueno, para mí una gran satisfacción Algo que No se puede expresar uno Con la alegría que recibe, ¿no? Ese es nuestro payaso, el chico Ese es nuestro ícono El grande El payaso Pirulín, ahí está Pirulín, pirulín, pirulín Son más o menos De payaso Casi 45 años Lo mejor recuerdo La cantidad de gente Que me acompañaba siempre El reconocimiento Y hasta la fecha Me recuerdan Es fundamental para uno Muchísimas generaciones Y después que Era el único Que llevaba los eventos Hacia el aire libre Allí en la Plaza de los Inmigrantes Cómo iba la gente Yo he puesto un compromiso De no fallar Así que yo estaba ahí Todos los domingos Invierno, verano Con todo Le agradezco a todos Los payasos Por recordarme Y hacerme vivir Estos momentos De sana alegría Y a ustedes Querido público Por su presencia Esto es volver a vivir Realmente Cuando me despedí Un poco Se llenó la plaza Y la gente Como me acompañó Es una gran satisfacción Para mí Porque la gente No se olvidó Eso es lo importante Y le digo a todo el público Muchas gracias Por su presencia Gracias El compromiso Desinteresado Pero con la meta De cumplir con el público Y en especial Con los chicos Yo todo lo hice Por los niños Y he vivido Un momento inolvidable Acá Esta plaza Para que la tenga De recuerdo Que todos tus payasos De Jujuy Te aman Te quieren mucho Sí Gracias Muy bien Te amo Te amo